Mega se coronó como el gran ganador en el Super Lunes, de estrenos. Este lunes se vivió una noche que recordó a la época de oro de la televisión local y donde Mega se coronó como el gran ganador de la jornada. Este lunes se vivió una noche que recordó a la época de oro de la televisión local, pues dos canales, TVN y Canal 13, estrenaban nuevos programas con una diferencia de media hora, los cuales se enfrentaron a dos éxitos de sintonía. El programa de concursos de CHV, Pasapalabra, y la teleserie nocturna de Mega, Casa de Muñecos, la apuesta de Canal 13 fue, Pacto de Sangre, la nueva producción dramática de La Señal, la cual no logró imponerse a la otra ficción en ese horario, Casa de Muñecos. La primera obtuvo 10,1 puntos de rating, quedando en cuarto lugar, mientras que la segunda lideró la sintonía con un promedio de 21,7 puntos de rating y un pic de 26 unidades. Lee, las reacciones de los televidentes ante el estreno de, Pacto de Sangre, en tanto, TVN estrenó una nueva temporada de, La Vega, obteniendo 10,4 puntos de rating, Pasapalabra, por su parte, marcó 16,5 unidades. Pese a que los resultados de la nocturna de Canal 13 no fueron los esperados, la nueve teleserie que cuenta con Pablo Macaya, Loreto Aravena, Álvaro Espinoza, Josefina Montané, Blanca Aleguin, Néstor Cantillana, Tamara Acosta, Pablo Cerda e Ignacia Baeza en los roles protagónicos fue de los más comentado en redes sociales. Te puede interesar, el nuevo blanco de bromas y memes en Twitter, la cabellera de Pablo Cerda e Impacto de Sangre, seguir leyendo.